¡Suscríbete al canal! ¡Acéptame, que lo aceptes! Yo no acepto de esto, tú no me mandas. Hola, saludos para ella, que mando el beso. Hola desde el DF, por favor. Guapa, los invito a vallarte de vacaciones, ya te agregué. ¿A quién agregaste? ¿A Perla o a mí? A ver, dinos. Saludos a Leo. Hola hermosa, mando en corazones. ¡Cállate! Quiero verte aunque tengas novio. No se puede, su novio es muy cerroso, posesivo y guácara de pollo. Perlita, ¿quieres ser mi novia, mami? Ven a Ecuador, soltera. Obvio, siempre le deseo tener a alguien. ¿Cómo te llamas, Johanna, Perla? Hola, guapas. ¿Qué les parece esta gorra fashionable? ¿Cómo me queda? Hola. ¿Tienes un moco? ¿Qué salen? Súper bien. Qué guapos saludos desde Madrid, España. Bien, hola nena, saludos desde Ecuador. Vi que sí, bizcochito. Mándame un beso a Colima. Está cerquita, eres nuestro vecino. Te ves más sexy, Perla. Ay, Perla, que te ves más sexy. Ay, gracias, Perla. Estaba súper. Tú sí que eres linda, Perla, no la rubia. Estas sí son tapatías chingados. ¿Qué sexy lunar en el cuello? Hola, de Perú, Querétaro. ¿Preciosas? Ecuador es el mejor que sexy las dos. Estoy conmigo trasero. Ay, desde Los Ángeles, English. Arriba la América. Chulas. Mi Facebook es Barbie Rivas, Instagram Barbie Rivas, y en bajo, y en bajo, y en Snapchat Barbie Rivas, MTZ. Manda saludos a Austin, Texas. A ver, di tus redes sociales. Yo, Snapchat, Natalie, con doble I. Es que está bien difícil. Están re bonitas, me enamoré. Otra vez. Otra vez, hola. Hoy subí muchas de nada, así que síganme mucho, síganme. Las dos son hermosas, holas preciosas, somos hermanas. Ay, tú bloqueas a gente. Hola hermosas desde Argentina. Me encanta cómo te ves con gorra. Dale el móvil a Perla, no hables tanto. ¿Que yo no hable tanto? No, que yo no hable tanto. Saquen las caguamas, pero más. Hola. Hola chica guapa, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Se ve mi cuñado. Y ese güey de atrás, ¿qué? Mi novio, mi novio. ¿Tienes que me muere? ¿Tienes? ¿Quieres? ¿Qué? Hola, estoy esperando una respuesta. Perlita, te están hablando qué onda que hacen en maneras de religión. Bonita, bien, gracias. Ya no me grabe el señor. Joder, vuelve Perla. Joder, vuelve Perla. Hola, hola detrás. ¿Está Chucky o qué? Hola de Alemania. Estoy viendo chocolates de allá. Saludos de Aguas. Ranchero. Dile a mi cuñado que no sea celoso. Tiene la cara y yo estoy en vivo en el güey. Cuñadillo Chaquetas. Hola desde Andares. ¿Qué tal estoy en la plaza? Gusto, ¿verdad? Me gusta mucho esa plaza y me encanta tus fotos que subes a Snap. Si las has visto, ¿qué tal te parecen? A ver, cuéntame. Manda corazones, 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 corazones. Ahí están mejor. Dame un beso. Ahí va el beso. Luego, arriba la familia Villegas. ¿De qué parte Guadalajara eres? Ya va. ¿De qué parte pasas tu número, Rubio? Cállate. Aloha Hawaii. Hola, saludos de Charlotte. Gracias, yo llego a mi hermana. Y ese subes. Esta. ¿Cómo se pone? ¿Cuál era tu Snap? Mi Snapchat es barbyribasmtz. Facebook barbyribas. Instagram barbyribas. Bien bajo, bien bajo. ¿Y el tuyo? Dile que el mío es. Chucky Mauricio. Adiós. Me encanta. Voy de visita seguido para allá. ¿Quién es esta mi hermosa de atrás? Soy yo, muñeco. Estaría padre salir. No, ojalá. Estos tiempos han cambiado. Manda corazones. ¿Qué tal se les muere? Manda corazones. ¿Puedo verte? Párate, juez. ¿Puedo verte parada? Dice, la quiere ver parada. Sí, es que Chucky, pues dile a tus hermanos que los invito a unas tortas ahogadas. Tengo corazón en la mano, tío. Perro guapetano. Se enamora todo así, ¿no? Ejo él. Cálmate, estoy muy tan ciega. Los efectos que le pones se ven muy bien y tú, lindísimas. Ese es puto, dice. ¿Qué edad tienen tus hermanas? ¿Y eso qué es eso? Solo veo... Ya, sigo yo. Mi palito ya te agregué al face, acéptame. ¿Qué? A Perla. Es Chucky, cuidado. Es Chucky, dice. Pues pón de lado de hoy. Oye, quítate. Chucky, tu madre. Tú no, Perla, tú ya no. Te ha robado tu show. ¿Y ese? ¿Pitufo qué? Hola, bizcochito. Sí, palita, di que sí. Te mando saludos. A ver, no quiere que lo guste porque le dijeron que estaba bien feo. Te mando saludos. A verte a ti. Quítalo. La suya, ¿no? Te me dices como de fuerza, ¿o qué onda? Esa la verga. Qué chulo te miras, carnal. Dele de comer eso de Dragon Balls, ¿qué? A ver, quédate. A ver. El de Dragon Balls, ¿qué es eso? ¿Qué significa esa imagen? Es de Diego este. Uy, ¿qué tal el cuñado me dio? Fresa. Ay, calabra. Está muy orejoy. ¿Quién es la guapa de gorra? Esa de negro. Me gustaría tener tu boca, chulo. ¿Y qué tal la cachucha? Parece kilo o qué. Llegó a la hermosa. Llegué a la hermosa. Instagram de Perla. Perla, tu Instagram. Netmars. Netmars. ¿Qué juegan los tres detrás? A los novios. ¿No se ve? Se ve todo esto. Mándalo por las tortas. Manden corazones. O ya se cansaron de mandar corazones. Nada más que se... Ah, sí, así me gusta. Manden corazones. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es que no se ve así. Ahí está Néptali. Ya se suscribe, pero se ve chueco. Vamos a los more cars. Ahí los veo. A dejar la baraja. Yo sí quiero ir. Vamos, vamos. Ay, qué dicen los patillos. El de la cachicha roja parece Kiko. Ay, Diego, que pareces Kiko. La hermosa es la de negro. Es Perla, te sano. ¿Quieres ser mi novia? Pues se queda así. Claro, muñecos. Él sí. Órale, ¿cómo se llama la güerita? Joana. Qué bonita. Lengua de la chica de negro. Vamos, ven a los que están. Jugando. Petri, Snap. Barbie Rivas, MTZ es mi Snapchat. ¿Y el tuyo? Néptali. Se escribe con doble I. Flip, p2, 4, 6. Ay, sí, mamás. Callate tú. Ella tiene 17, el 17 y yo 21. Y cumplimos el mismo mes. ¿Dónde estudian? Joana, man, ¿de qué pasó? Mira, juega, tiene los pestaños bien chinos, no te los había visto. Ya lo vi. La chica de azul parece. Ese guapo de azul. Ese guapo de azul, ya te hablan. Chucky solo está chateando. Yo tengo 22, ¿hay problema? No, pero es que yo no tengo. Mi Facebook es Barbie Rivas, Instagram Barbie Rivas, guión bajo, guión bajo y Snapchat Barbie Rivas MTZ. Mis amores las dos y hasta para él. Guapo alcanza. Perlita, mami, di que sí mi bizcochito para que dejes la soltera. Estás más guapa tú. ¿Quién tú? Sigue en Insta. Hola, guapa. Uy, yo estoy enamorada de tus ojos. Que los míos. Qué hermoso, excepto Chucky. Sí. Manden corazones cuando vamos a la playa. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Qué encaballeroso eres. Qué ojos tan preciosos de dónde eres. Somos tapatíos. ¿Qué dicen? Pasa tu watch. ¿Qué les gusta hacer? Hola. Nos gusta... Hola. Joana. Joana, mande. Magno, o sea, mejor oye si me la preces por un día. A otro lado. Te las puedo vender. Ay, tu reloj ni me lo diste, mentiroso. ¿Qué dijiste? Barbie Rivas. Instagram, Barbie Rivas, guión bajo, guión bajo y Snapchat, Barbie Rivas, MTZ. Hola. Susana, me da igualita la Barbie y ella. Yo sí tengo novio. Ellos dos son solteros. No, él sí tiene novia. ¿Sí tiene novia? Tiene tres, chaval. Tengo cuatro, pero... Ah, bueno. Ahora le haces. Hasta pronto, padre hermosas. ¿Eh? La papadota. Adiós. Adiós. Cuando... Rufas por si gustan. Qué hermosa voz. El orejón de y medio. ¿Tiene novia? Ah, ojalá. No, no tiene. Ah, ojalá. Ay, ya sé. Ay, ya sé. Ay. Mira, ya se chivió. Se puso rojo. Ay, ya, ya. Ay, muñecona sabrosona. Y eso que no la saben, ¿viste? Imagínate cuando vean eso. Ay, se va a enamorar el chaval. Ay, se va a enamorar el chaval. Ay, se va a enamorar el chaval. 20 personas. A ver, a ver, ¿a quién le gustan a Fanny? A ver, ¿a quién le gustan a Fanny? Fanny, ¿tienes pegue o no? Ay, Fanny. Ah, Fanny. Locas, qué lindas. Gracias. Creo a Carlitos. A Carlitos. Carlitos. Diles tu nombre y diles tu Facebook. Ay, ¿pa' qué? Pa' que a ver cuántas chavalas. A ver cuántas chavalas están detrás de ti, muñeco. Me llamo Carlos. ¿Mido 1,80? Mido 1,80 y mi face es Carlos Mulo. Ah, otra, otra. ¿Qué? A ver. Ya. ¿Qué? Ay, qué locas las tres. ¿Las tres? Ya no me pusieron nada. Le mandaron corazones. No, Carlitos. No, a pechón. Es que lo ponen después de todo. Después de todo. 19 personas están conectadas y nos están viendo. Chispas. Vamos a cerrar esta conversación y ahorita vamos a abrir otra que va a decir Perla, Joel y Johanna. Mándenme un beso. El muñeco de azul. ¡Ájala! Díganme eso rápidamente. El de azul está más guapo. ¿Me regalas tus ojos? ¿Eres la que tiene foto con Belinda en face? Sí, soy esa mera. Bueno, ahorita regresamos. Ya no regreses. Perla, dígame eso.